Los veo parados frente a las puertas de sus universidades. Veo pasar a mi padre bajo el arco de arenisca color ocre, las tejas rojas cual placas dobladas de sangre sobre su cabeza. Veo a mi madre con un par de libros a la cadera, parada frente al pilar de pequeños ladrillos con la reja de hierro fundido abierta a sus espaldas, con esos picos de espada atravesando el aire de mayo. Están a punto de graduarse. Están a punto de casarse. Son jóvenes, tontos. Solo saben que son inocentes, que jamás lastimarían a nadie. Quiero acercarme y decirles, ¡Alto! No lo hagan. Es la mujer equivocada. Es el hombre equivocado. Harán cosas que jamás imaginaron que podrían hacer. Le harán daño a niños. Sufrirán de formas inimaginables. Desearán morir. Quiero acercarme a ese día soleado de mayo y decirlo. Pero no lo hago. Quiero vivir. Los tomo como dos pequeños muñecos de papel y los hago chocar entre sí como dos pedernales. Como para sacar chispas y, digo, hagan lo que iban a hacer. Yo lo contaré después. ¿Aquí están Walt Viss? ¿Quién lo escribió? ¿Quién? Pudo ser cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Por qué deja que Karin conozca su auto? Aquí hay muchos poemas buenos.